Para el canal de Cijo Honduras empezó la potra. Un saludo para los amigos de YouTube, para el canal de Cijo Honduras, espero que se suscriban, que le dan like y que compartan. Un saludo para el canal de Cijo Honduras, para el canal de Cijo Honduras. Un saludo para el canal de Cijo Honduras, para el canal de Cijo Honduras. Dijen los muchachos del club que ocupan un uniforme ahí, cualquier ayuda que manden será bien recibida. Un saludo para el canal de Cijo Honduras, para el canal de Cijo Honduras. Un saludo para el canal de Cijo Honduras. Un saludo para el canal de Cijo Honduras. Para los que recuerdan esta cancha allá en Estados Unidos y todos los países, la cancha de Paleto, la cancha de Paleto, estamos acá en la aldea del Paleto. Para el canal de Cijo Honduras. Un saludo para el canal de Cijo Honduras. Un saludo para el canal de Cijo Honduras. ¡Ven a ver, por favor! Un saludo para el canal de Cijo Honduras. ¡Estamos en la aldea del Paleto! Suscríbase, denle al like y comparta. Así es Honduras. ¡Uno, uno! Al dar el paleto lo encontramos con José Flores, más conocido como Chery, nos va a girar unas palabras para el canal. No, contento de mandar un saludo a todos los amigos que nos encuentran y aquí disfrutando también de la potra, de la gente de nosotros, de paleto. Y esperamos que todo siga bien también para irlos divirtiendo, que es la vida y el gusto de todos. Bueno, ahí cabe caer un velazo ahí también, de primera. No lo vimos, pero ahí estamos. Sí, contento de llevar ese mensaje a toda la gente allá. Estamos bien y esperando que Dios también los proteja a ellos también con su trabajo y con su salud. Bueno, le damos las palabras de Chery, muchas gracias a Chery ahí. Sí. Vamos a dar la labor después, le damos lo mejor para nuestra gente allá también. Bueno, gracias. Estamos pendientes. No lo vemos. Sólo, solo, solo. Bueno, esperamos que les guste este video, lo disfrute. Se suscriban y les den like, este ha sido un reporte para el canal Así es Honduras.